El presidente de la República, Guillermo Lazo, de manera telemática presentó el Decreto Ejecutivo 690 que dispone de la creación de una comisión de coordinación con el perito Roberto Mesa en torno al caso de la muerte de Jorge Gabela, excomandante general de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Además, durante el evento que se desarrolló de forma presencial en el Palacio de Carondelet, la viuda de Gabela recibió disculpas públicas del Estado ecuatoriano. Invencible ante ese hecho repudiable, lleno de recovecos jurídicos y de largos años de sufrimiento para la familia Gabela Ochoa, me uno al clamor nacional de que aquel triste suceso se esclarezca completamente. Y que no descansarán hasta que se haga justicia. El primer mandatario detalló que cumplirá con toda la disposición de la Corte Constitucional. Tras determinar la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos, la comisión deberá coordinar la entrega de un nuevo ejemplar de tercer producto parcial referente al caso de Patricio Ochoa Santos, viuda del excomandante y la Defensoría del Pueblo. Muy agradecida como ustedes por el hecho de haber seguido al pie de la letra lo que decía la Corte Constitucional. Eso me da a pensar que ustedes son un gobierno justo. Este nuevo informe deberá ser enviado hasta el 17 de mayo de 2023, con la respectiva calificación que argumenta la validez para restituir e informar de la desaparición misteriosamente y descartar el asesinato del oficial que haya sido por delincuencia común. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.